Hola, soy Vanessa Ock y estas son las noticias de esta noche de jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. La Corte Suprema bloqueó el mandato de la administración Biden que exigía la vacunación obligatoria en empresas de más de 100 empleados, aunque lo mantiene para los trabajadores de la salud. Se pasan dos, tres días y la gente sigue trabajando, posibilidad infectando más gente sin saber. Mientras el presidente promete mascarillas de alta calidad para todos los estadounidenses de forma gratuita, surge nueva evidencia que desmiente a la joven que tiró a su bebé recién nacido a la basura. Noticias Telemundo accede en exclusiva a una llamada al 911 en la que Alexis Ávila discute con el presunto padre del bebé y hablan del embarazo. En el mes de diciembre por ahí paró de venir a la escuela, nomás venía como una vez a la semana y se mecía bien raro. También amigas de la joven aseguran que ella miente y que sabía que estaba embarazada. Una comunidad en California está consternada con el terrible crimen de una madre latina que mató a sus tres hijos pequeños. La mujer de 31 años sufría de depresión. Una sorpresa, un impacto triste. Yo tengo niños y no sé, me dio mucha tristeza. Arrancamos con el revés que sufrió el gobierno en su intento por frenar la expansión del COVID-19. El presidente Biden anunció hoy que el gobierno enviará mascarillas de alta calidad gratis y más pruebas para detectar el COVID. Pero el anuncio quedó eclipsado con la decisión de la Corte Suprema de bloquear el mandato de vacunación para grandes empresas. Cristina Londoño está en la ciudad de Washington. Buenas noches, Cristina. Es un golpe a la estrategia del presidente. Así es, Vane. Muy buenas noches. Aquí en Washington estábamos esperando en cualquier momento la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Pero hoy el presidente Joe Biden esperaba que sus nuevas medidas para controlar el Omicron fueran las protagonistas en el ámbito noticioso. Sin embargo, no está escondiendo que esté decepcionado porque sus esfuerzos de lograr que la población se vacune, pues se están viendo truncados. Fue un golpe demoledor para la administración Biden, que ya no podrá obligar a vacunarse a unos 80 millones de trabajadores, según determinó la Corte Suprema. Seguiremos pidiéndole a los negocios que exijan vacunas, dijo la portavoz presidencial. La noticia llenó de ansiedad a este residente de San Diego. Pero es un alivio para otros que decían estar dispuestos a perderlo todo si los obligaban a vacunarse o someterse a pruebas rutinarias. Yo mejor me quedo vagabundo muriéndome en las calles antes que yo me tome esa vacuna. Otros aplaudieron que el tribunal permitiera exigir que 17 millones de trabajadores de salud de centros que reciben ayuda federal deban inocularse. Muchas veces la gente ya se está vacunando independientemente de los mandatos. La gente está entendiendo, nuestra comunidad sobre todo está entendiendo la importancia de hacer esto. Fue una de las personas que más hemos sufrido. El doctor celebró también que el presidente Biden hubiera anunciado el envío de equipos médicos militares a seis estados con hospitales abrumados por pacientes de Omicron, entre otras medidas. Hoy estoy dirigiendo a mi equipo para procurar un adicional, un adicional 500 millones más de testes para distribuir para gratis. Estamos en el camino para lanzar un sitio web la próxima semana donde puedes ordenar testes gratis enviados a tu casa. En las calles dicen que ya era hora. ¿Por qué no hubieran decidido eso antes que comenzó este virus? No tiene sentido. Para la semana entrante, el presidente dijo que anunciará la distribución gratis de tapabocas de más alta calidad, aunque según reportes, un tercio de la población se niega a usarlos. Toma una tragedia y después la gente cambia de opinión. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Los niños están siendo contagiados por esta variante Omicron como nunca antes había ocurrido en la pandemia. En promedio, unos 800 niños son hospitalizados cada día por COVID-19. Los estados donde hay más casos infantiles son Nueva York, Ohio y Texas. Y es que entre los niños de 5 a 11 años, solo el 17% están vacunados. Un bajo promedio de inmunización que preocupa a los expertos que insisten que la vacunación es la mejor herramienta para reducir el riesgo de síntomas graves, hospitalizaciones y de muertes. Mañana entran en vigor nuevas reglas para proteger del COVID-19 a los trabajadores en el estado de California. Ahora se nos une Dunia Elbir de Telemundo Los Ángeles para conocer todos los detalles. Dunia, muy buenas noches. Tanto los empleadores como los empleados deben seguir estas medidas. Así es. Buenas noches, Vanessa. Todos tendremos que seguir las nuevas directrices. Y es que los nuevos estándares de prevención en California requieren que los empleadores provean pruebas de COVID-19 sin costo y durante la jornada laboral a sus trabajadores vacunados cuando exista una posible exposición al contagio en el lugar de empleo. Si hay un brote comunitario, las pruebas se deben realizar cada semana o dos veces por semana y los resultados se deben presentar al empleador o a personal médico. Algunos creen que esto no será suficiente. Escuchemos. Para controlar tienen que hacer algo, cerrar o lo que sea, estricto todo. Me preocupa porque aquí vienen a comer y se quitan la... bueno, vienen con su mascarilla, pero después ya que están comiendo, obvio que se tienen que quitar su mascarilla. Y las pruebas caseras no van a ser válidas por el riesgo de que presenten los resultados de alguien más. Así que la prueba PCR o la prueba rápida, pero a través de una clínica serán las más confiables, Vanessa. Regreso contigo. Muchas gracias, Dunia. Medidas importantes con esta nueva ola de contagios. Muchas gracias. Gracias. Y hay que recordar que como vimos hoy en nuestro especial Omicron, la nueva ola, la mejor forma de estar protegidos es estar vacunados con las dos dosis y el refuerzo y llevar siempre una mascarilla de alta calidad en sitios cerrados. Hay que hacerle caso a la ciencia y la ciencia nos está diciendo hay que vacunarse, hay que usar mascarilla, hay que guardar confinamiento. Las recomiendo. Entre esos positivos se encuentra el presidente López Obrador, que hoy anunció que se recupera y volvió a minimizar la crisis. Dice que él les muestra clara de que Omicron no es tan letal ni peligroso porque él solamente ha estado ronco y con ardor en la garganta estos cuatro días desde que le detectaron el COVID. También dijo que está seguro que pasando este periodo de contagio, México volverá a la normalidad. Lo cierto es que México ha rebasado los 40 mil contagios diarios. En la ciudad de Ecatepec han decidido castigar con cárcel a quienes no utilicen la mascarilla. El gobierno municipal ha hecho obligatorio su uso en las calles, las plazas, los centros comerciales y el transporte público. Quienes no respeten esta medida deberán cumplir con hasta ocho horas de trabajo comunitario o serán encerrados en prisión. Y ahora vamos hasta Nuevo México con evidencia que desmiente a la mujer que tiró a su bebé recién nacido a la basura. Noticias Telemundo tuvo acceso a una llamada al 911 donde se le escucha discutir con el padre del bebé. Lourdes Hurtado tiene los detalles desde el vecindario donde vive la joven. Pocos sabemos sobre lo que llevó a Alexis Ávila a lanzar a su bebé recién nacido en la basura. Pero un incidente en junio del año pasado revela conflictos desde entonces con el presunto padre del niño, su exnovio de 16 años. En exclusiva, Noticias Telemundo obtuvo las llamadas que realizaron Alexis y su madre Marta Ávila solicitando que la policía acudiera a su casa. Bueno, mi hij El bebé nació la primera semana de enero, por lo que Alexis debió ya haber estado embarazada cuando ocurrió este incidente. Tras hallar al neonato en el basurero, Marta Ávila dijo a la policía que había prohibido desde junio que el exnovio de Alexis la visitara en casa porque la había golpeado. Y aunque la joven madre declaró a las autoridades que no sabía de su embarazo hasta un día antes del parto, sus compañeros aseguran que ella dejó de ir al colegio repentinamente. Y de repente, como en el mes de diciembre por ahí, paró de venir a la escuela, nomás venía como una vez a la semana y se me hacía bien raro. De acuerdo con el Daily Mail, dijo a su exnovio que había tenido un aborto espontáneo. Y sí da feo vivir aquí junto a ella. Su vecina narra que desde que se hizo público el video, constantemente pasa gente por la casa, algunos les toman fotos o video, otros le gritan a la familia molestos. Ya mejor ya ni dejamos los niños aquí afuera por miedo. Estaba mucha gente diciendo que iban a venir a balasear la casa. Con Alexis en arresto domiciliario y sin fecha para su próxima audiencia, aún hay más preguntas que respuestas en esta perturbadora historia. Vanessa. Muchísimas gracias, Lourdes. Una historia terrible, en verdad. Bueno, y continuamos con otra que no es menos terrible. En la pequeña comunidad de Legrand, en California, no pueden creer el terrible crimen cometido por una madre latina. Sus vecinos nos explican que la llevó a matar a sus tres hijitos. Erika Flores tiene el reporte adelante. Gracias, buenas noches. Estamos frente al complejo de apartamentos donde ocurrió la terrible tragedia y donde algunos vecinos y miembros de la comunidad han improvisado este pequeño altar con flores, veladoras y globos en memoria de los tres menores, cuya vida fue arrebatada de forma trágica por su progenitora. Con mucho dolor y desconcierto, vecinos y conocidos lamentan la muerte de los tres hermanitos Ortiz Lara a manos de su propia madre Patricia Ortiz, de 31 años. Una sorpresa, un impacto triste. Yo tengo niños y no sé, me dio mucha tristeza. De acuerdo con las autoridades, Ortiz le arrebató la vida a sus hijos, Ana, Mateo y Alexa, de 8, 5 y 3 años respectivamente, para luego tratar de suicidarse. Triste, porque uno no se lo imagina que algo así. Sí, sí se oye en otros lados, pero aquí. El macabro crimen ocurrió dentro de esta vivienda en un complejo de apartamentos en el poblado de Legrand, en el Valle Central de California. Amy alcanzó a ver con vida al pequeño Mateo un día antes del infortunio. Tienes los ojos y lo veo. Era donde me dijo adiós, sin saber que era la última vez que lo iba a ver. Era un niño bien lindo. Según vecinos, Ortiz sufría de depresión tras la separación del padre de sus hijos en verano pasado. Si uno había sabido, había hablado con ella. Mientras las autoridades continúan las investigaciones sin descartar la posibilidad de una depresión como factor del crimen, Ortiz se encuentra en la prisión del condado de Merced enfrentando tres cargos por homicidio. En Legrand, California, Erika Flores, Noticias Telemundo. Y una tragedia muy similar ocurrió en Tampa, Florida. Una madre tomó el arma de su esposo y asesinó a sus dos hijos y luego se quitó la vida. Todo ocurrió después de una discusión entre la pareja. Cuando el padre volvió a casa, descubrió los cuerpos de la mujer y sus niños de nueve meses de edad y tres años. Los vecinos están sorprendidos porque dicen que la familia tenía poco tiempo viviendo allí, pero eran personas tranquilas. Y en Houston, familiares y amigos realizaron hoy una vigilia en memoria de Diamond Álvarez. Decenas de personas se reunieron en la calle donde la joven de 15 años paseaba con su mascota cuando recibió más de 20 disparos en la espalda la noche del martes. Entre cantos y oraciones pidieron que encuentren al responsable de este crimen. Llegaron a Guatemala más cuerpos de los migrantes que fallecieron al volcarse el camión que viajaba en Chiapas el mes pasado. Los restos fueron recibidos por sus familiares para que puedan darle sepultura y descansen en paz. Jenny Corrado estuvo allí. En este avión de la Fuerza Aérea Mexicana llegaron los cuerpos de 19 guatemaltecos que murieron en el accidente ocurrido en Chiapas de Corzo cuando el tráiler que los transportaba se estrelló. Hoy sus familiares llegaron a recibirlos, entre ellos los de Jaime Subuyú, quien dejó en la orfandad a tres niños pequeños. Estamos a la vez tristes y a la vez contentos porque vamos a recibir el cuerpo y lo van a dar cristiana sepultura. Estos cuerpos de los migrantes guatemaltecos fallecidos llegaron al país después de grandes esfuerzos por parte de sus familias. Nos costó hacer los trámites, fuimos hasta allá en Chiapas, nos tuvimos que quedar en la calle con tal de ser para que nos atiendan, para ir a dejar el ADN. Las autoridades aseguran que el número de migrantes guatemaltecos fallecidos podría aumentar debido a que todavía restan cuerpos por identificar. Hoy lamentablemente se nos comunicó que tenemos una víctima mortal más guatemalteca, entonces la cifra ha subido a 40 personas. Al momento hemos repatriado 38 personas. Mientras descendían del avión los féretros de los migrantes fallecidos, a pocos metros de distancia, más de 400 guatemaltecos bajaban de otra nave luego de ser deportados desde Estados Unidos. Aunque ellos, con la fortuna de poder contar el drama migratorio que vivieron. Los cuerpos de los migrantes fallecidos fueron llevados a sus comunidades en donde finalmente descansarán en paz. En Guatemala, Jenny Corrado, Noticias Telemundo. Y ahora vamos a México, a la fronteriza Ciudad Juárez, que hoy vive una serie de incendios provocados supuestamente por el crimen organizado. Según la Policía Municipal, fueron seis los incendios reportados que estarían relacionados al parecer con el cobro de extorsiones. Los objetivos fueron negocios, camiones y autobuses. Hemos tenido llamados de varios servicios de incendio en diferentes partes de la ciudad, en camiones de transporte de personal, así como en un oxo, donde afortunadamente en ninguno de los eventos hemos tenido personas lesionadas. Los incendios se registran luego de varios enfrentamientos entre grupos rivales. La Policía Municipal dijo que implementará un operativo por toda la ciudad Juárez para dar con los responsables. También en México, el exfutbolista y gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, está al centro de fuertes acusaciones que lo relacionan con grupos criminales. Y es que luego del asesinato de un presidente municipal, apareció una manta presuntamente colgada por la banda criminal y dirigida al gobernador, en la que se leen varias amenazas. Cuauhtémoc Blanco desmintió cualquier vínculo con la delincuencia y pidió al fiscal que se esclarezcan los hechos. El príncipe Andrew fue despojado por su madre de todos sus títulos militares y de sus organizaciones benéficas. Esto luego que abogados de la realeza no lograran convencer a un juez en Estados Unidos para que desestimara la demanda presentada por una mujer que acusa al duque de York de abuso sexual cuando ella era menor de edad. Ahora Andrew deberá defenderse como un ciudadano común. En El Salvador, varios periodistas son objeto de espionaje por parte del gobierno de ese país. Esto según un estudio de Amnistía Internacional en la Universidad de Toronto. El estudio determinó que los teléfonos de unos 22 periodistas fueron espiados con un programa para detectar terroristas. Los periodistas confirmaron que el espionaje ocurre debido a sus investigaciones sobre corrupción y las supuestas negociaciones del gobierno de Najib Bukele con las pandillas. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visita noticiastelemundo.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!